Así es, en primer lugar quiero agradecer al profe Arce por esta deferencia de premiar el esfuerzo y la gestión. Creo que el reconocimiento a la dirección de deporte tiene que ver con el compromiso. Nosotros identificamos un problema subsanable, como lo decía recién él, en capacitar a los técnicos. Entendemos que el deporte forma parte de la educación de nuestros chicos, entonces mientras más capacitados estén quienes están al frente de un grupo de chicos, mejor es. Porque no solamente hay que saber de fútbol, sino también hay que saber de manejo de grupo, hay que saber identificar cuando los jóvenes o los niños están atravesando una situación crítica y difícil y poder trabajar en red con todo el resto del municipio y con todas las instituciones de protección a la niñez y a la infancia. Así que nosotros entendemos que el deporte es fundamental para la sociedad. Una sociedad mejor, más inclusiva, con más respeto, con más valores, se hace con más deporte. Y acá le sumamos al deporte la educación, la capacitación. Así que es una oportunidad importante para abordar uno de los problemas que tenemos, que es el problema a veces de la violencia en el fútbol, la violencia en el fútbol infantil, que empieza en el fútbol infantil, que son los técnicos, que también son los padres. Después vamos a estar complementando este tipo de intervenciones con otras para poder mejorar y hacer ambientes más saludables para los chicos. A mí me pasó una vez que los mismos chicos decían, pobre el árbitro, lo que le pasó y lo que le gritaban eran padres, no había barra brava, no había nada. Entonces creo que este curso que se inicia para nosotros es un orgullo, porque vamos a recibir de distintas ciudades, pero es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, podría decirlo, en un lugar tan lindo, tan agradable, que uno lo comparte todos los sábados, que es acompañar a nuestros hijos en el deporte, acompañar a nuestros hijos en el crecimiento. Y el Estado tiene que estar presente, nuevamente agradezco a la Subsecretaría de Deporte de la provincia por permitirnos esto también. Y bueno, lo vamos a aprovechar, así que les agradezco a ustedes también que puedan difundir esto, que los técnicos se inscriban, que participen, que se capaciten, que es totalmente necesario para mejorar la práctica deportiva en nuestra ciudad que tanto lo necesita.